¡Muchas veras! ¡Si es que sirve, te lo ve! ¡No hay algún día fe! ¡Si vuelve a la un hombre! ¡Ay, no hay que pincuñe feo! ¡Ni si es el dolor! ¡Ay, no hay que pincuñe feo! ¡Ni si es el dolor! ¡Ay, no hay que pincuñe feo! ¡Si cuñe golpe, nada piñe! ¡Fíjate a wipe de trud, ni si son! ¡Muchas mí hasta loseros det歪! ¡Ay, no hay que pincuñe feo! ¡I ni si eras en la que! ¡Ay, no hay que pincuñe feo! ¡I ni si es el dolor! ¡Y ni si es el dolor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!